Bueno, estamos a punto de comenzar un nuevo evento de la Federación Argentina de Lucha. Estamos con su creador, con Javi Guerrero. ¿Cómo estás? Esta nueva reunión, ya Espíritu Guerrero 8, los eventos se van enumerando y va creciendo la enumeración. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Para nosotros este es nuestro evento Magno. Y bueno, estamos muy contentos con un grupo ya bastante renovado. Ya pasó el año de transición y bueno, estamos con un muy buen grupo para darles explicaciones. Bueno, te comento que nos están viendo también del programa Que Vale de Chile. ¿Estás a punto de cumplir 12 años con la escuela? ¿Qué balance haces así a grosso modo teniendo en cuenta todos los luchadores que se formaron acá? ¿Y que están haciendo grandes carreras incluso en el exterior? Bueno, la verdad estoy muy contento. Con algunos de ellos seguimos manteniendo el contacto. Como por ejemplo el pibio argentino. Luchaba con el Puma hasta hace muy poco tiempo. La verdad estoy muy contento. Más si no reniegan de que salieron de acá. Estamos llegando ya así a grosso modo, como decís vos, con 80 luchadores. Llegamos a formar 80 luchadores. Y bueno, estamos muy contentos. Y ahora este es el paso previo para que en aniversario cerrar un nuevo año así con todo. Más allá de los luchadores que van y vienen, ¿podemos hablar de que hay una base, un estilo Fall o un estilo Javi Guerrero? Y después cada uno aporta lo propio. Pero digo, hay como una especie de marca registrada. ¿Qué opinás al respecto? Y yo vi algo que vos escribiste en el evento anterior que viniste. Y sí, tenés razón, Rafa. Para mí sí. Para mí hay una escuela. Por ejemplo, para no ser autorreferente ni hablarte a vos que parecá estoy chupando la media. Cuando vino Fabrizio del Múnico a ver el espectáculo, estaba viendo las luchas y se gira la cabeza y me dice, hay cosas tuyas, tienen cosas tuyas. Y sí, la idea es eso. Tienen cosas del entrenador. Acá empiezan todos desde cero. Así que es imposible que vengan con cosas de ellos. Y al empezar con lo básico y al ser yo el entrenador, por supuesto que tienen el estilo mío. Aunque después se hagan rudos o técnicos. Claro, sí, bueno, pero es como que la base está de alguna manera y que después cada uno pone parte de lo suyo y obviamente, bueno, volvemos a decir lo mismo, pero se nota indudablemente. Y también cada uno de ellos es distinto. Y yo le doy a ellos herramientas distintas según la velocidad, según el cuerpo. Bueno, Javi, te agradecemos mucho. Esperamos, tenemos garantía de buen espectáculo siempre que venimos. Así que, nada, después si se da, hablamos una vez finalizado el evento. Dale, dale cuando quieras. Bueno, muchas gracias.